Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como ven en el título del video, lo que les traigo es mi rutina de cuidado facial de noche. Mucha gente me estuvo pidiendo mi rutina de noche, entonces me apresuré para sacárselas lo más rápido posible. Y me apresuré para sacárselas. ¿No es como lo mismo? Entonces, para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. Es muy importante que te quites las gafas, obviamente, antes de empezar, porque si no estás faroleando a todo el mundo. Next. Es muy importante que, para empezar, tengamos una balaca. Ni siquiera tienes que irte a comprar una balaca. Estas balacas que ustedes me han visto en los videos, yo las hice con los retazos de tela que me sobran de la ropa que hago. O le puedes pedir la balaca a tu hermanita chiquita, o si no tienes todo este mechero, pues simplemente te salvaste de tener que ir a buscar una balaca. Me hago una cebollita y me recojo el cabello. Ven que estoy maquillada, súper raro, súper extraño, pero esto lo van a entender el miércoles. Entonces, ignoremos este asunto raro de mi cara. Entonces, el primer paso que yo hago es desmaquillarme. Esto, obviamente, es en caso tal de que esté maquillada. Si no estoy maquillada, pues ¿para qué me voy a desmaquillar? Es tan obvio que ni siquiera pienso decirle obvio. Yo en mi vida he utilizado dos desmaquillantes. Uno bifásico de Lebel, que es buenísimo. Actualmente, el último que me queda, el único que me queda, es este que es de Vitu y también es bastante bueno. Ustedes saben que a mí ya no me gusta mucho utilizar algodón. Intento como que cubrir la raíz de mi cabello con la balaca. Y con esto, primero lo bato, porque este es bifásico. Lo echo así en la cara. Cojo también en la mano y empiezo a masajear. Masajeo muy, muy suavemente los ojos, porque bueno, este maquillaje no tiene nada más en la piel. Y específicamente aquí me estoy centrando es en las pestañas. Esta pestanina es a prueba de agua, por lo que es importante utilizar un desmaquillante bifásico. Voy a aplicar otro poquito cuando se me empieza a secar, porque no quiero ejercer fricción de más en la piel. Cuando ya siento que la pestanina como que se está deshaciendo mejor, cojo así los deditos. Ahora pues digamos que tengo maquillaje en toda la cara, entonces hago así. Y el labial, ahorita se me olvidó, pero me gusta siempre quitarmelo antes para no mancharme toda la cara de rojo, porque los labiales tienden a dejar como tinta. Ahora que estoy así como un mapache, me voy a ir al baño. Me hice como un medio enjuague con agua, no me eché nada más. Y pues pueden ver que prácticamente ya me veo desmaquillada, como si no tuviera nada. Pero el maquillaje es muy traicionero, entonces voy a coger jabón. Oigan, ya acabé el video. Aquí voy a hacer un breve paréntesis. Creo que cuando me estaba lavando no mencioné qué tipo de jabón utilizo. Yo utilizo este Dove, que es el Dove Original en mi rutina de día. Me comentaron que no me recomendaban este jabón para piel seca. Y bueno, y me recomendaron otro, que es como el jabón negro africano. Voy a intentar comprarlo y conseguirlo, pero pues aún tengo este jabón. Me ha ido muy bien. Como les dije, mi piel es muy poco sensible. Entonces pues no me ha presentado mucho problema. Absolutamente todos los jabones que yo he utilizado en mi vida me resecan la piel. Igual, muchísimas gracias por recomendarme esos otros jabones. Cuando me acabe estos voy a conseguirlos y los probaré y les comentaré qué tal me va. Pero entonces ahora sí, sigamos. Voy a estar haciendo masajes para retirar el exceso de desmaquillante y de maquillaje que pudo haber quedado en las zonas en las que pues o no pude llegar o bueno, lo que sea que haya podido pasar. Ojo, no hay que lavarse la cara con jabón más de dos veces al día. Incluso los dermatólogos a veces recomiendan una vez al día y que la segunda vez que te la laves y te lo vas a volver a lavar sea solo con agua. Entonces sí, hago este masajito y otra vez voy y me enjuago la carita. Y ahora sí, me voy a secar la piel. Es muy importante que sea así, a toquecitos, no muy duro porque no hay que frotarla tanto. Recuerden, es un órgano muy importante. Muchas personas, y yo me incluyo en ese grupo de personas, después de lavar la cara, de desmaquillarla y demás, nos queremos asegurar de que la piel esté 100% limpia. Este paso yo lo hago específicamente cuando me maquillo. Si no me maquillo, no aplico ni desmaquillante ni esto que es agua micelar. Hay aguas micelares que son solo aguas micelares y limpian e hidratan la piel directamente. Hay otras aguas micelares como esta, que es un agua micelar que limpia y desmaquilla. No me acuerdo dónde la compré, creo que fue en el de uno o en el justo y bueno. Fue en uno de esos dos lugares y fue súper económica, me costó como 3 mil pesos y ha salido bastante, bastante buena. Esta agua y muchas otras aguas, ya les voy a decir cómo identificarlas, contienen jabones y son químicos que no queremos que se nos queden en la piel después de aplicarlos, por lo que es importante enjuagarlos después. ¿Cómo se van a dar cuenta de esto? Porque lo baten y sale espuma. Voy a coger el algodoncito, le echo agüita tocando todas estas esquinitas para prevenir que no salgan granitos por el maquillaje o por exceso de cremas acumuladas. Es muy importante que, como les dije, estamos limpiando la piel, pero no hay que ser muy bruscos cuando uno la está limpiando. Es mejor hacerlo suavecito, cuidado con los ojos, que no nos vaya a caer una gota de alguno de esos químicos. ¿Cómo se van a dar cuenta si se lastimaron la piel en todo este proceso de limpieza? Porque cuando apliquen sus cremas o cuando apliquen este tipo de productos o el jabón, bueno, cuando apliquen algo, les empieza a arder. Es decir, que se abrieron ciertas heridas. Por favor, hay que tener mucho cuidado y no hacer tanta fuerza en la piel. Pueden verme algodoncito, no es que me haya salido tan extremadamente sucio, pero sí ven que hay residuos de maquillaje. Yo con esto lo que hago es quitar, porque en las pestañas es muy difícil lograr quitar como todo el exceso de pestañina, y más si es una prueba de agua. Entonces ya cojo el algodoncito, que no le vaya a caer ninguna gota al ojo. Y ahora sí, ya que terminamos con esto, vamos a lavarnos. Vamos a lavarnos la cara. Y ya seguimos con todo esto. Para hablar sobre esta parte, y ya es como mi último paso, es muy importante hacerles como una breve introducción. Yo en mi rutina de día les dije que como que el secreto de una piel joven por siempre era como en el día utilizar vitamina C, lo cual es muy importante, y empecé a aplicar y me ha encantado. Y en la noche, algo que yo ya llevo haciendo bastantes meses, algo tipo 8 meses, es aplicar vitamina A. Y les voy a hacer una pequeña introducción sobre este tema. La vitamina A es un preparado farmacéutico a partir de los carótenos. Y este existe en el organismo de diferentes formas. Entonces, ¿qué pasa y por qué es importante utilizar retinol o ácido retinoico o vitamina A? Ustedes lo quieran nombrar. Bueno, el retinol y el ácido retinoico son diferentes y ya vamos a hablar de eso. Pero bueno, ¿qué pasa cuando esto empieza a disminuir en la piel? Las arrugas empiezan a aparecer y son más evidentes. Entonces, evita que las células envejezcan prematuramente y combate a los radicales libres. Además, estimula la producción de colágeno, ayudando a que tengas una piel más uniforme, sin manchas y pues en aspectos generales con una apariencia muchísimo más joven. También un aspecto muy importante de la vitamina A es que es un agente antiacné. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre retinol y ácido retinoico? No es que sean cosas diferentes, sino que uno es la variación del otro. El ácido retinoico es la forma oxidada del retinol y el ácido retinoico resulta ser más eficaz que el retinol. Pero esto también tiene sus ciertas precauciones porque como este es más fuerte, hay mayor probabilidad de que exista algún tipo de reacción indeseada. Este tipo de efectos indeseados están más que todo en pieles sensibles y atópicas. Y ya van a ver por qué les estoy contando tanto, pero por favor es muy importante que vean esta parte. Cuando aplicamos en exceso, podemos tener problemas como dermatitis, picores, descamación o quemaduras. Entonces es un ingrediente el cual hay que tenerle respeto. Antes de empezar a utilizar algún producto con vitamina A, es importante que empecemos de menos a más. Es decir, jamás he utilizado vitamina A en la piel. Entonces lo que voy a hacer es echármelo dos veces al mes. Entonces me lo eché el primer lunes del mes y después el tercer lunes del mes. Después de esto, una vez a la semana y así vamos como aumentando el uso de la vitamina. Pero no es que el primer día que la uso y ya el siguiente día también y el tercer día también, no. Otra precaución que hay que tener con esto es que no se puede exponer al sol cuando uno lo está utilizando. Es decir, este producto y estas cremas que contengan esta vitamina, es muy importante utilizarla en la noche. Pues la exposición al sol nos puede generar manchas en la piel y pues no queremos eso. Algo súper importante es que las personas embarazadas no pueden y no deben utilizar este ingrediente ni consumido ni en la piel. No, es muy importante porque puede llegar al feto y provocarle algún tipo de reacción. A menos de que su médico les diga lo contrario, pero yo personalmente no se los recomiendo para nada. Hay muchas cremas en el mercado que ya venden con vitamina A, o sea retinol, o con ácido retinóico. Yo no tengo ninguna de estas cremas, entonces no quiero que esto, que les voy a mostrar que es algo que yo hago, le genere problema a alguien. Por lo que desde ya les digo, les recomiendo siempre comprar ya la crema que venga con el ácido retinóico o con el retinol. Y no se pongan a hacer lo que yo estoy haciendo. A mí me pidieron que les muestre mi rutina, entonces les voy a mostrar mi rutina así como yo la hago. Yo hace un tiempo me compré esto que es ácido retinóico. No es retinol, es el retinol pues oxidado, o sea en su presentación de ácido retinóico, por lo que es más fuerte. Esto como tal lo venden como un tratamiento anti acné. No te estoy diciendo que si tú tienes acné, ve y te compras esto y te lo echas. Esta solución es del 0.05%, entonces aquí les cuento cómo es que yo empecé a utilizarlo. Ustedes ya han visto que yo utilizo esta crema de Garnier, que se puede utilizar de día, de noche, de mascarilla, de cualquier cosa, como tú la quieras utilizar. Y es buenísima para piel seca. Para piel grasa no la recomiendo, para piel mixta mucho menos. Tal vez la piel normal la pueda utilizar y disfrutar si le gusta una piel muy radiante. El caso, yo me compré este tarrito para guardar 100 mililitros. Lo que hice fue llenarlo hasta aquí más o menos de la crema y cogí este ácido retinóico y lo envasé en este gotero que tengo y eché 5 gotitas en mi tarro. Y lo batí muy muy bien, literalmente lo batí por una hora. Y cuando la empecé a utilizar, utilizaba una vez a la semana. El resto pues utilizaba mi crema normal. Después de un mes empecé a utilizarla un día sí, un día no, un día sí, un día no. Esto no me lo dijo ningún dermatólogo, no quiero causarle daño a nadie. Todo esto yo lo estaba haciendo como experimentando en mi propia piel. Tengan cuidado, por favor, no es que yo los aviente a que lo hagan igual que yo. Les estoy contando cómo es que yo lo estuve haciendo. Después como de 3 meses terminé utilizándolo todos los días. Empecé a ver que se veía como más estas arrugas. Se me disminuyeron muchísimo, no les estoy inventando, se los digo muy en serio. Y ya me acabé la botellita. Entonces se me acabó, la volví a llenar y volví a hacer lo mismo. Le apliqué las 5 gotitas. Yo quise pues aumentar la concentración una vez a la semana. Sigo utilizando solamente pues esta cremita así normal de lunes a sábado. Lo que hago los domingos es aplicar aquí una pompita de mi crema. Cojo el ácido retinoico y pongo ni siquiera una gota. Sino no dejo que termine de caer la gota y lo pongo sobre la crema y lo mezclo muy muy bien en los dedos. Y esto ya me lo pongo en la piel y ya vuelvo a coger otra pompita, otra medio gotita. Lo mezclo y lo aplico en mi cuello. Me lavo muy muy bien todo al día siguiente y utilizo bloqueador al día siguiente. Si quieren pueden ir a ver mi rutina facial de día y así prácticamente ya me queda la piel. No me pica, no me irrita, no me pasa nada. Les estoy mostrando esto que hago con el ácido retinoico, pero no les estoy recomendando que lo hagan porque no quiero que a alguien le llegue a pasar algo malo. Y sí, esta es mi pijama real. Me di cuenta que hablé tanto que ni siquiera les dije como lo más importante y es que el experimento que yo hice y todo esto que les estaba mostrando, pues el objetivo es como para decirles que de verdad esas cremas que contienen la vitamina A deben ser muy muy buenas. Pues yo haciéndolo como de la forma más menos adecuada me fue muy muy bien. Entonces les recomiendo muchísimo que se intenten conseguir alguna de estas cremas que tenga vitamina A. Y ahora sí sigamos. Entonces sí, espero que te haya gustado muchísimo el video de hoy. Si fue así, no olvides dejar tu like y suscribirte en un botoncito rojo igual a este. Recuerda que tengo muchísimas redes sociales. Tengo Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y los links los vas a encontrar abajito. Recuerda ser feliz y cuidar el planeta. Entonces, si no es más, adiós. Chau. Chau.